Bueno, mis amores, bienvenidas. Bienvenida, María. Bueno, llegamos al curso de Reque, Angelical. ¿Qué es lo voto? No, no voy a fijar. No me rompe. Llegamos al curso de Reque, Angelical. Es un taller supremamente hermoso, lleno de amor. Lleno de armonía, que nos va a permitir unificar la información y la energía de los ángeles con la información del amor universal, ¿cierto? Entonces nos vamos a presentar y nos vamos a contar como cuál es el propósito por el cual queremos hacer este curso, ¿cierto? Porque recuerden que siempre que tenemos que empezar como un taller, una formación, o recibimos un conocimiento nuevo, siempre recibimos un regalo, ¿cierto? Porque el cielo se pone feliz, porque estamos abriendo el canal, que estamos abriendo nuestra frecuencia, porque estamos elevando nuestra conciencia, porque nos estamos poniendo en servicio con la humanidad, ¿cierto? Y pues entonces la energía de Reque, que es la energía de amor universal, también nos da un regalo. Lo primero es que en cada sintonización, son tres sintonizaciones. La primera sintonización nos ayuda a sanar todo lo que está asociado al cuerpo físico. La segunda, el cuerpo emocional y mental, y la tercera, el espiritual. Cada sintonización tiene unos ángeles, cada símbolo tiene unos ángeles, y cada símbolo también tiene unas variaciones específicas. Vamos a iniciar entonces hoy pues como con lo básico, que eso básico es lo que nos da las bases para que podamos llevar acá a un proceso en armonía. El regalo también que nos ofrenda pues el Reque es que nosotros en cada sintonización elevamos un porcentaje del karma, ¿sí? Entonces en el primer nivel podemos elevar más o menos el 20% del karma, en el segundo nivel por ahí un 30% del karma, y en el tercer nivel por ahí un 40-50% del karma. O sea que nos genera un avance impresionante porque nos libera de todo aquello que representan experiencias vividas no concluidas o procesos de aprendizaje que no hemos perdonado y no hemos trascendido. ¿Cuál es la clave de este proceso? Practicar y practicar. Mientras más practiquemos, más se eleva nuestra energía y más poderosos nos volvemos, ¿cierto? Entonces por ejemplo se van a dar cuenta que cuando nosotros iniciamos con Reiki nos podemos demorar dos horas haciendo una sanación, así como cuando hacemos ángeles, ¿cierto? Pero también que vamos ascendiendo esa energía se pone disponible de tal manera que uno puede hacer una terapia completa y muy bien hecha en 20 minutos, media hora, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que nos permite elevar nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de frecuencia y sanar a todo nivel. Se dan a dar cuenta que con Reiki es muy bacano porque hay muchos símbolos. Entonces el símbolo por ejemplo de toda la sanación física se llama Chokurei, que es el primer símbolo, ¿cierto? Igual eso lo vamos a dar más a veces, pero les voy a dar ejemplos. Pero entonces el Chokurei tiene una manera de aumentar. Entonces, no es que hay una persona que tiene un cáncer, entonces yo le voy a hacer un Chokurei invertido para disminuir el tamaño del cáncer. No, aumenta y disminuye. Aumenta y disminuye. Hay doble. O sea, tiene muchas varias, yo les voy a mostrar inclusive la fotito y acá las tenemos, pues para que aprendamos y es demasiado bonito porque nos permite trabajar todos los campos del laxisterio, o sea, unificar el femenino, unificar el masculino, unificar las muscularidades, conectar la concentración, conectar el perdón, sanar traumas del pasado, conectarlo con vidas anteriores, bueno, todo eso, ¿cierto? Entonces es demasiado especial que es importante en este primer nivel tener las bases con lo que nosotros vamos a arrancar el proceso. Pero siempre es importante, cuando ya está la posición nos vamos a ahogar. Vamos a ponerlo por acá. Tener las bases para que todo fluya de la misma manera. En Reiki tenemos dos formas de hacer la sanación que es por imposición de manos, directamente en el cuerpo o a nivel etérico, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, del proceso mismo que es el ojo etérico o físicamente, como si la persona tiene una enfermedad física, como si la persona tiene una enfermedad, como si la persona tiene una enfermedad, como si la persona tiene una enfermedad, ¿cierto? Pero si está viviendo un proceso espiritual o emocional o mental, entonces uno trata de sintonizar esa parte del campo abre y trabajar sobre ese nivel. ¿Listo? Aquí son las diapositivas. Yo ya las voy a ir mostrando. A ver. María, tú vas escuchando creo que es esto ¿quieren? para leer sí, pues igual no vamos a leer mucho pero acerquemoslo, sí, está bien claro, para que coquen igual yo les voy a pasar esas memorias esperen, yo voy a mirar acá que quede bien sintonizada la cámara ahí está bueno, entonces nosotros cuando cuando iniciamos pues todo el proceso de reiki siempre es importante comprender y recordar esas leyes universales ¿cierto? que ya desde el curso de ángeles no las sabemos pero que las vamos a recordar porque el reiki y todo proceso espiritual inicia desde esas leyes espirituales ¿cierto? las leyes universales entonces la primera ley de arriba a abajo ya vamos a decir las de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 entonces la ley la primera ley es la ley del amor la ley de amor dice que en el universo todo se genera por amor y que es posible llevar a cabo cualquier proceso de creación a través del amor entonces porque miren que en ángeles empezamos de abajo hacia arriba pero en reiki empezamos de arriba hacia abajo porque reiki es la energía de amor universal o sea todo lo que hacemos es basado en la sintonización de un estado de amor que el amor no es un sentimiento sino un estado una frecuencia energética entonces si hay planetas que vibran solo en estado de amor hermoso ajá entonces nos vamos a presentar quién es cada una cuál es el propósito sagrado por el cual está acá y lo vamos a tener como escrito súper claro para que cuando el curso termine se acabó yo le empiezo mucho más para cuando el curso se acabe miremos a ver qué alcanzamos a lograr o si lo logramos todo de ese proceso lápiz sí bueno bueno empiecen bueno mi nombre es Judy y la verdad eso es yo como desde que empecé con el curso de ángeles con voz ya como que ya me empujé ¿cierto? y venía con muchas ganas de hacer el de rey y le hay dos pues de ángeles pero se dio primero este a lo mejor porque tenía que hacer una sanación de mucho con el amor trabajar mucho el amor y como el rey que tiene que ver tanto con eso es eso tenía que ser primero ese paso luego el otro entonces es como el propósito sanar ese espacio y el otro es servir poder servir qué lindo es como si mira súper bonito bueno muy similar estamos muy conectadas todos nos encontramos por algo pero sí justamente pensaba en estos días que uno empieza y no es como ya hice este curso y ya sino que ya llevo mucho rato y creo que como que no termina como que siempre quiero hacer más y más cursos y todos estos días he sentido como como la necesidad de yo utilizo mucho mis manos y yo siempre he hecho antes como el rey porque igual si veo algo yo igual te mando energía como que instintivamente sin tener el conocimiento simplemente como cuando siento que un ser lo necesitaba algo yo simplemente le mando un llamado y le mando como algo que sea que sienta que estoy haciendo y ha sido como un proceso también de puro amor entonces creo que ya logré como esa parte en la que no peleo con que yo soy miel soy dulzura o sea y me costó mucho porque sentía que eso me hacía débil entonces creo que de ángeles y de todo eso logré como llegar a ese punto en el que digo bueno eso es lo que yo soy o sea no importa si el otro se lo merece no se lo merece lo recibe no lo recibe es lo que yo soy no puedo pelear con eso entonces es como todo ese amor y ha sido mucho mensaje de amor de parema de que creo que me amo mucho a mi misma pero creo que eso abarca demasiado y siempre va a faltar o sea siempre va a ser como tranquila no es que no te ame sino que siempre va a haber algo más en esta luz más grande como ese amor propio para y creo que ese es como el objetivo poder subir cada vez más en ese amor propio en ese sentirme cada vez más empoderada y más convencida de está bien o sea todos tenemos un camino diferente no todos somos Natalia no todos somos nosotros siempre todos tenemos una manera de ser y creo que eso ha sido como lo bonito y me hacía falta el rezo para poder entonces ese es como el objetivo como poder aumentar todavía en eso y aumentar en el empoderamiento que creo que hay bueno excelente excelente bueno entonces maravilloso vamos de todas maneras cuando nosotros trabajamos rey que como esa energía de amor universal conecta la abundancia siempre recibimos también un regalo en abundancia conectar como esa prosperidad interna y nos permite entrar en un estado de aceptación van a tener una tarea muy importante y es que van a investigar sobre cuáles son los principios del reiki porque esos principios del reiki nos van a servir como una tarea para estar centrados en el presente el reiki nos invita siempre siempre a estar presentes ¿cierto? entonces por ejemplo uno de los principios del reiki es solo por hoy no me enojo solo por hoy sería agradecido solo por hoy honraré a mis padres abuelos y mis descendentes ¿cierto? ahí les dije tres con cinco los otros no los van a investigar yo casi que la tarea cumplió entonces me emociono entonces los vamos a ver igual como son cinco lunes no me voy a enojar todo el día martes voy a agradecer todo miércoles voy a estar pensando en mi familia mis ancestros estar en gratitud jueves y viernes sábado y domingo aplico todos al tiempo listo entonces es una es una opción es una oportunidad para que también generemos como programación neurolingüística porque nosotros como seres humanos todavía tenemos un inconsciente colectivo de reactividad ¿si? entonces todo es todo no lo tomamos como a personal y todos no lo tomamos de la peor manera ¿cierto? entonces que una persona llegó malgeniada y no saludó vea pues esta ¿por qué no saluda? en cambio yo ya que le hice vea pues ya se creó mejor familia ¿cierto? cuando finalmente no necesariamente es eso sino que la persona puede estar triste puede tener un problema puede sentirse frustrada puede estar viviendo una situación difícil en su vida y ya uno está juzgando ¿cierto? entonces es muy importante estar como en ese estado de aceptación total cuando nosotros estamos en aceptación la energía se eleva y cuando uno se eleva en energía entonces conecta la ley del mayor es del mínimo esfuerzo y la máxima retribución que es una de las leyes de la abundancia ¿si? entonces es muy bonito porque todo se da mágico ¿y por qué se da mágico? no porque uno es de buenas o porque uno es muy poderoso sino porque uno está en armonía el primer principio para que todo en el universo fluya es uno estar en armonía por eso como terapeutas reiki necesitamos siempre propender por estar en esa armonía porque es imposible hacer una terapia a alguien si yo estoy furioso o sea la energía va a entrar como ni siquiera le va a llegar porque como funciona la energía del reiki tú conectas con el universo sale un rayo y entra por la corona en la corona se conecta con el corazón y a través de las manos sale esa energía ¿cierto? pero primero mire que es muy bonito el reiki porque en el reiki primero nos salen a nosotros y lo que queda es para el otro entonces si uno está bien jodido pues le va a caer de una escupa al otro se la chupa a todo uno entonces por eso es muy importante en una terapia antes de una terapia meditar orar y por eso sale una armonía es tan potencializa porque es menos lo que tiene que menos lo que uno necesita exacto sino que y fuera de eso donde se va expandiendo el potencial entonces uno tiene más capacidad de recibir y uno no necesita tanto sino que lo que llega va a ir como sanando y rompiendo y entonces también uno puede compartir mucho al otro entonces es como cada quien da de lo que tiene cierto si tiene caos no es que va a compartir el caos porque es imposible el reiki se aprueba de todo o sea pero pues cuánto se va a tener que quedar 10 horas ahí mandando energías y lo que tiene es muy poquito porque paga el cuantón cable de la luz pelada eso no tiene una tirita eso no una manivela exacto entonces la energía del reiki es como nos lleva como a generar un estilo de vida de mucha responsabilidad y mucha conciencia sabiendo que que obviamente uno tiene sus procesos y uno puede tener sus inconformidades pero cada vez más nos lleva a echar para adentro a asumirnos a comprender que no es el otro sino lo que yo estoy aprendiendo a través del otro y que llega el momento en el que uno puede comprender que no es la situación ni es la persona es lo que eso me está invitando a sanar porque o sea las tres podemos vivir la misma situación que estábamos afuera y llegó un señor y nos tosió en la cabeza nos cayó un gargajo en la cabeza ¿cierto? entonces una persona puede decir ay ¿qué le pasa? la otra persona guau 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 que risa y la otra persona tranquilo un pañito oiga la peluquería aquí en un pollo ya almorzó bonita ¿cierto? todo puede tranquila entonces todo puede pasar ¿cierto? porque todos no reaccionamos de la misma manera frente a las mismas situaciones porque no todos tenemos que aprender lo que somos porque todo depende de lo que nosotros tengamos que sanar ¿sí? miren que hay veces hay personas que se toman absolutamente todo a mal ¿cierto? y son personas que sufren demasiado porque es que siempre están en una constante lucha en una constante pelea y tranquila no pasa nada pues ¿cierto? es simplemente que cada quien está sanando su limitación pero cuando nosotros entendemos eso dejamos de tomarnos a personal las cosas que pasan a nuestro alrededor así parezca muy personal si yo llego y le digo a Judy ¡hey! cae ese chorrito lo que sea le dije ¿cierto? y si Judy tiene esas claridades ella me va a ver con compasión y va a decir ¿ok? está sanando eso no me lo estás diciendo está desahogando entonces deja uno de reaccionar y se conecta uno con una energía diferente donde se corta ese nivel de agresión pero ¿qué pasa si yo le digo cabeza de chorrito y ella ya le dio rabia y usted en ese momento entró ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? tranquilo oiga ¿por qué me hablas así? y se vuelve una cadena ¿sí? que va a disminuir la energía que nos va a desconectar entonces el reiki nos invita a eso a tener un nivel de compasión en nuestro día a día y comprender que nada es personal o sea así llega una persona y te dio un puño ese puño no era para mí ¿cierto? no era personal me duele pero me recuerdo sí me dolió pero eso no era para mí ¿cierto? igual se destruyó más el que lo dio ¿cierto? entonces ese cuesta claro porque a veces uno ya sabe que no es para uno y uno no se engancha pero aún así como que me imagino que es el ego no sé pero igual te sigues como diciendo ah pero mira o sea como que te trata de que te lo tomes personal claro porque está en la emoción ahora si uno si uno la hace diferente y por el de amor uno llega y dice ok este ser que me vino a mostrar yo por qué resoné con este ser este ser que me está invitando a mejorar ¿qué de esas actitudes de ese ser se parecen a mí? ¿sí? entonces yo ya estoy cortando una cadena y puede llegar el momento y por eso es que el reiki nos dice mientras haya una experiencia que te cueste y se te dificulte no te muevas quédate ahí hasta que tú ames tanto esa situación que pudieras quedarte el resto de tu vida ahí pero que puedas elegir también ir porque necesitas aprender con las cosas ¿sí? entonces ahí es cuando uno la hace bien porque no no libera el karma por eso el reiki es un gran liberador del karma sí porque tampoco es quedarse tampoco es quedarse porque ya siento que me está haciendo daño pero ya entendí para qué pero es que si ya entendiste ya estás empando te hace daño ya no me daño ya no me daño porque ya lo ganaste entonces por ejemplo que yo tengo es una cosa una cosa bien especial una alumna que vivía maltrato laboral o sea la trataban súper mal eso les gritaban les sigían horas no le pagaban horas extra bueno una cosa arriba ay no yo busco trabajo y no me voy yo es lo mejor que puede pasar ¿cómo me vas a decir eso? yo me encuentro porque me llevas a buscar trabajo y yo no te voy a ayudar de mí te voy a ayudar de qué encuentras de verdad ese proceso porque si tú te vas de un lugar donde todavía no estás en paz sin gratitud perfecta con eso que viviste eso se va a repetir igual o peor ¿cierto? ay no gracias peor no gracias yo me fui aquí con ese así así muy malo por los hijos ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí siempre se vibraban entonces es muy importante que dentro de este proceso de rey que empecemos a hacer una evaluación de nuestras vidas y reconozcamos qué es lo que no nos gusta en nuestra vida ¿sí? que nosotros dijéramos como esto lo quisiera cambiar como lo quisiera cambiar ¿cierto? y a eso que tanto le hacemos resistencia es eso es lo que perdura porque el universo te dice ay no vas a aprender más durito ay no vas a aprender más durito en cambio cuando uno dice como ok bueno te amo te acepto te valoro como eres entiendo comprendo y cuando ya te deja de importar entonces ahí tú tomas la decisión de decir bueno podría cambiar que el resto de mi vida está bien siento que estoy aprendiendo y que estoy en armonía o podría cambiar que el resto de mi vida pero ay no es diferente sí pero no vemos es que la misma película siempre se llama la de memoria ¿cierto? pero es eso pero es eso es permanecer permanecer hasta que tengamos la claridad de la experiencia del aprendizaje todos esos procesos nos lo regala la ley de amor ¿sí? porque por amor se nos permite vivir y experimentar todo aquello que sea necesario para que nosotros podamos elevar la conciencia y entrar en el estado de amor ¿sí? y luego sigue la ley de manifestación que nos dice pues que todo en el universo está manifiesto o inmanifiesto ¿sí? pero siempre ya todo existe entonces la ley de manifestación nos permite conectar a través del reiki para recordar que yo puedo crear materializar o inmaterializar cualquier proceso en mi vida ¿cómo se hace eso? ah una persona creó un cáncer ¿por qué creaste el cáncer? entonces ya estaba manifiesto o inmanifiesto ¿cómo estaba inmanifiesto a través de la emoción? que no liberaste ¿y cómo está manifiesto a través del cáncer en el cuerpo físico? ¿cierto? pero si tenemos la capacidad de crear eso tenemos la capacidad de modificarlo y como todo el universo está manifiesto o inmanifiesto yo puedo coger esa energía de ese cáncer convertirla en amor y a través de ese amor elevar la conciencia yo puedo coger el veneno de mi corazón de mi mente de mi emoción ese veneno que fue lo que propició ese cáncer cogerlo transmutarlo y manifestar una realidad diferente siempre siempre tengo la posibilidad de manifestar una realidad acorde con lo que esos sueños deseaban hecho ¿qué es importante para poder crear y manifestarlo? está en aceptación y en armonía ¿cierto? cuando nosotros estamos en aceptación y la aceptación nos la da la ley del amor inmediatamente entra todo en armonía y cuando yo estoy en ley de armonía ¿qué ocurre? todo fluye y tengo el potencial para conectar esa energía del intento que es la que me permite armonizar y fortalecer ¿listo? luego sigue la ley de polaridad la ley de polaridad me dice que en el universo todo existe desde los extremos y que la tarea como seres humanos es llegar al centro la ley de polaridad nos invita a vivir y aprender a través de la dualidad para luego entender que no es esto o esto sino que es esto más esto ¿sí? porque entonces nosotros hay veces nos parcializamos porque aprendemos a través de la dualidad entonces ¡ay no! es que qué rico qué rico que siempre fuera verano tranquilo te aseguro que si siempre es verano vas a querer invierno ¡qué rico que siempre fuera invierno! tranquilo te aseguro que si siempre fuera invierno vas a querer verano entonces nunca es solo verano o solo invierno es verano o invierno lo que generan esa conexión día y noche lo que nos permite avanzar el yin y el yang femenino y masculino ¿sí? arriba y abajo la medicina del cielo la medicina de la tierra no es solo una no es solo la otra las dos con el bar el equilibrio perfecto entonces la ley de polaridad nos invita a conectar con el péndulo ¿sí? a través del péndulo nosotros podemos identificar qué tan polares estamos en la existencia o qué tan centrados estamos en el proceso ¿cómo sabemos que estamos centrados? porque el chakra está en armonía está abierto y está girando en el sentido de las manecillas del reloj ¿cómo sabemos que estamos polarizados o parcializados? porque el péndulo está girando en esos chakras en direcciones diferentes toda parcialidad toda dualidad me genera un bloqueo por eso cuando el péndulo está girando derecha e izquierda de izquierda a derecha uno dice está bloqueado porque quiere decir que la persona no ha comprendido algún aspecto y eso lo está llevando a disociar y cuando yo disocio pierdo energía si pierdo energía no puedo comprender ¿sí? pero eso finalmente lo más importante en todo proceso de sanación es poder conectar ese amor infinito porque cuando uno conecta el amor infinito ¿qué ocurre? se eleva la conciencia y si se eleva la energía si se eleva la energía se conecta la conciencia y si yo tengo conciencia yo sano mientras no haya conciencia yo no voy antes de es como que uno dice como le entró por el uno y le salió por el otro igual claro porque no tiene la conciencia se han dado cuenta muchas veces que uno puede llegar con un discurso hacia una persona y decirle mira esto no lo puedes hacer porque es que esto hace mal y dice no sí pero es que no 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 y se defiende no le entra ¿por qué no le entra? porque no tiene conciencia porque no tiene energía está bloqueada la energía está bajita y mientras haya energía bajita no se va a poder conectar la conciencia ¿sí? porque la conciencia se conecta cuando nosotros pasamos la décima dimensión entonces recordemos dimensión una y dos las dimensiones más bajas ahí es como la muerte la densidad la mentira todas esas cosas ¿cierto? la dimensión tres es la dimensión de la supervivencia yo trabajo para comer básicamente ¿cierto? nivel cuatro empieza el ego espiritualizado hasta la dimensión novena ¿sí? mientras cuatro más ego que espíritu novena menos ego más espíritu cuando pasamos a la diez es la dimensión de la espiritualidad que es donde iniciamos la conciencia lo ideal es que nosotros siempre podamos vibrar en la diez en adelante pues dicen los maestros hacen videos que Jesús cuando llegó a la tierra vibraba en la dimensión cincuenta es que antes es poquito fue pucha tremendo un maestro de esos imagínense por eso electrocutaba por donde pasaba porque nadie entendía el sistema de que está hablando ahora claro está en una dimensión impresionante a todo el mundo lo revolcaba claro y estar en armonía y esto genera una armonía tal que molesta a los demás que están en los bajos exactamente pero tenían también ese poder mágico de la creación que se van a los pescados fácil pescados bien yo no voy a hacer eso es que ya voy a crear un 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 vinito ya ¿qué quieren? yo los invito así es entonces entonces la idea es que nosotros permanezcamos en décima dimensión en adelante que eso que nos permite una aceptación serenidad tranquilidad cero reactividad pero para uno llegar a ese nivel primero tiene que pasar por todos los otros evitar el nivel de inconsistencia claro para usted llegar al nivel 50 tuvo que haber pasado uno, dos, tres, cuatro el tema es que uno fluctúa entre las dimensiones uno cae muy fácil usted puede estar sobre la décima y en cualquier espacio se ve dos exactamente de qué depende de la capacidad que tengamos de sostener el nivel energético interno y cómo sostenemos el nivel energético interno sin hacer resistencia en armonía armonía y cero reactividad sí porque es que por ejemplo la energía de la rabia o el conflicto es de esas de las que más o sea es una energía muy potente que es tan potente que cuando usted la bota guau quedó como una chanda ahí tirada por eso es que uno le da una rabia como que me queda un poco de dormir tres días pero entonces uno como porque es normal que como ser humano puedan llegar momentos o situaciones que le generan a uno rabia el problema no es tener la rabia el problema no es tener la rabia el tema es la sabiduría para yo enfrentarla cierto entonces ah que es que me insultaron cierto entonces pero yo elijo modificar mi frecuencia energética para que eso no se dé entonces ¿qué pasa? ya en el entorno en mi campo público yo no voy a resonar con seres así pero ¿cómo hago yo para no reaccionar en ese momento respirando? la respiración es un gran aliado en este proceso es decir yo como ayer estaba por allá en un trabajo y Carlos que yo no sé pensando quién sabe en qué y haciendo todo mal hecho y ya me tenía colmada la paciencia yo le dije nada cuando llegué y vi ese trabajo todo mal hecho y yo Carlos pero es que eso no es así entonces baja eso que yo me llevo eso y yo miro como arreglos en San Pedro no pues que pasa gracias a los cuadroquillos y me dice no lo que tenías que hacer desde el principio si sabes que era así porque no lo hiciste y yo me fui como para respirar pero ya respiré profundo y volví normal otra vez eso y también es saber con quién me voy a relacionar que no sea porque si yo estoy con seres que constantemente me están detonando esa energía va a ser o sea se va a volver una lucha interna no perder el centro entonces uno que hace ah ya lo hiciste ah bueno muchas gracias bueno mira no yo te agradezco mucho yo creo que ya aquí ya aprendimos lo que teníamos que aprender muchas gracias por todo lo que nos me pudiste aportar y usted bendiga chao porque es proteger nuestro campo y llega un momento en que les aseguro pues que todo lo más maravilloso del mundo a uno le pasa o sea es increíble por ejemplo yo les puedo contar por testimonio porque porque a mí me pasa todos los días o sea yo me transporto en bus me transporto en aerobán me transporto en el metro eso todo el mundo es peleando a mí siempre me toca de una persona súper chévere pues terminó riéndome pues por ejemplo esta mañana me dejó el aerobán pues o sea llegó paró y cuando me estaba bajando arrancó y yo le dije por favor espéreme entonces yo dije bueno eso es que va a llegar una buseta súper chévere llegó un taxi voy para Medellín y le cobro el precio de bus de una y me bajé súper cómoda pues y el centro es la señora súper amable súper querida el señor del que manejaba una mono tranquila usted que horas pasa yo la recojo todos los días bajamos no sé qué a mí me sirve usted le sirve yo de una muchas gracias en el medio que está empujando siempre me toca conocer eso pero es que se saben se está porreando mucho venga córrase o una mirada y nos quedamos conversando todo el camino ¿por qué? porque ya uno uno va aprendiendo a generar un campo áurico diferente no pasa el pego en la cagada pues también no falta pero todo o sea yo les puedo decir y es un testimonio todas las personas con las que me relaciono o sea es un enamor o sea es una cosa impresionante y lo veo en este tiempo más palpable por ejemplo llegó Marisol Marisol es súper amorosa es un ser dulce dispuesto pues es un ser espectacular la señora que nos llegó a ayudar hola ¿cómo está? buenos días la quiero mucho me empaca desayuno me mandan a coca cuando llego ¿cómo está? bien miren dice una comida muy rica que le gusta y es una cosa impresionante el mayordomo me quiere un montón pues que Judy sabe hola ¿cómo está? ¿en qué le ayudo? o sea siempre seres incondicionales alrededor es una cosa que todo el mundo está pero también pasa que cuando por ejemplo uno está entrando en esa conciencia como que la energía de uno empieza a chocar con la gente que ya no total o sea que ya no vibra que no te permite encontrar eso porque por ejemplo yo vengo haciendo un trabajo de merecimiento y de lo que vengo haciendo ese trabajo de merecimiento como que siento que hay gente que me fastidia o sea como que ya no quiero estar con esa gente me choca y no es porque sean malos y no que simplemente ya la energía no confabula pues uno se siente ya extraño raro inclusive eso pasa que las personas pues como que de un momento a otro de la nada desaparecieron cuando uno piensa al año o a los emes esta persona ¿qué pasó? ay pero es algo súper rápido es espontáneo como tantos pero es así o sea como en un segundo que yo me quedo como pues si puede ser una bobada o cualquier cosa pero esa persona se desaparece y me abre y yo bueno está bien o sea no sé qué te pasó pero porque muchas veces uno empieza a pensar pero sería que pues o sea como que la gente empieza a decir ay esto usted cambió usted la mala o sea no sé qué uno se queda como yo no he cambiado estoy igual o sea pero es como si pues soy mejor es como si simplemente como crispetas o sea es como si empieza como como a desaparecer así como no sé qué o sea o sea hay veces uno piensa me estoy quedando sola me estoy quedando o sea como esa costumbre de que uno pensaba que las amistades y los lados que hacía eran para siempre y como quien dice pero yo no soy y que si se pierden es porque no está mal pues como esa costumbre entonces hay veces uno se queda como aterrado de que todo va cambiando pero al mismo tiempo si uno analiza va llegando como gente nueva que está como muy a lo mismo de uno y que son amorosos o sea como que va cambiando todo pero hay veces es como demasiado rápido que uno se queda como y qué pasa o sea como demasiados cambios al mismo tiempo pues a mí me ha pasado y me quedo como porque todo cambia como tan rápido calma tranquilo pero se va cambiando como todo tu círculo o sea es una cosa todo se va renovando entonces es muy importante que nosotros seamos capaces de sostener ese nivel energético o sea a través de la respiración la meditación la oración al mismo tiempo también que nos devuelve algo muy ermitaño nada o sea si intera algo no o sea yo a ratos lo que pasa es que ya no es tanta no es como tanta gente o sea como por estar ahí mucha gente que no sabe que si la llamaba a contar con ellos pero pero es como esa o yo por lo menos yo me siento como en ese punto en el que puedo estar más sola pero estoy tranquila o sea pero pero le digo no es que es termitaña ni que sea mala clase ni que me haya vuelto sino que no o sea es como una pirámide también o sea mientras tú vas elevando también se va reduciendo el número de personas pero si hay un momento en el proceso en el que uno va elevando esa frecuencia y esa dimensión en el que llega un momento en que uno se ve solo completamente o sea que uno dice como no hay nadie y eso es una temporada mientras uno porque cuando uno está elevando que llega un momento en que uno no es de aquí ni de allá sino que uno está como en el mente uno no rezona con nadie porque no está tan elevado como para rezonar con los que están elevados cuando está tan bajito como para rezonar con los que están bajitos entonces un espacio de soledad exacto entonces se genera un espacio de soledad donde uno empieza a hacer mucha introspección y ese proceso de introspección le permite a uno empezar a elevar la frecuencia elevar la conciencia y llega un momento en el que otra vez se abre esa familia esa familia espiritual ¿cierto? y empieza uno a rezonar con seres súper impresionantemente bellos yo estoy como en ese punto entonces les digo como que entonces ¿será que? no quiero estar con nadie estoy bien sola que pasa aquí o sea como se enamoró uno de su soledad sí de uno mismo de disfrutar esa presencia con uno mismo entonces es muy bonito porque es como que uno se está esculpiendo ¿sí? y ese nivel nos lo da la ley de polaridad entonces ¿cuál es la tarea y la invitación en ese proceso? cero reactividad ¿cierto? porque cuando yo cambio la reactividad por la respiración por la aceptación por la gratitud entonces ¿qué ocurre? yo elevo la frecuencia y elevar la frecuencia que me lleva y esa en la armonía ¿qué me lleva? a que todo fluya y si todo fluye soy feliz con el nivel de la baña me vuelvo mal me vuelvo mal ¿cierto? entonces si yo estoy cero reactiva o pues muy poco reactiva eso me va a permitir tener la frecuencia elevada y si yo tengo la frecuencia elevada ¿qué manifiesto en este plano? prosperidad conciencia y la conciencia me lleva a evolucionar ahí conectamos la ley de evolución la ley de evolución me dice que todo en el universo requiere un tiempo y un proceso y ese tiempo y ese proceso depende de la complejidad del proceso que esté llevando a cabo pero también de mi nivel energético ¿si? entonces la ley de evolución me invita a que cada vez yo me reafirme en mí me mejore en mí me trascienda en mí me reinvente mientras es más bajo el nivel de conciencia el proceso de evolución es más lento mientras yo elevo más mi energía y mi conciencia está más elevada el proceso de evolución es más bajo Nati ¿cómo hace uno para saber cuando digamos usted está atrapado a tener un paciente ¿cómo hace usted para saber cuál es el proceso el tiempo en este caso? ¿cómo hace el tiempo? o sea ¿cuánto tiempo requiere esa persona para poder entender o sanar o liberar ese proceso? eso no se sabe ni a Dios no depende porque no depende de lo que uno sea capaz de dar la energía a esa persona pero llega un momento o sea yo por ejemplo ¿qué hago? yo lo que reconozco es cómo está el nivel vital de ese cero y yo siempre trabajo sobre ese nivel vital porque el nivel vital es lo que me va a permitir que la persona avance rápido o no avance si yo no le leo a la persona al nivel vital no va a tener energía elevada y si no tiene la energía elevada no va a ser conciencia entonces inclusive muchas veces la gente viene a consultas yo le hago terapia y no le digo nada ¿por qué no le digo nada? porque no hay no pasa nada ay Dios que dijeron los ay yo no los agentes dieron que van muy bien hicimos este proceso le damos el nivel y le damos a mandar gotitos y nos vemos en un mes ¿sí? y ya en un mes la persona pues si hace su proceso juiciosa todas sus tareas seguramente va a estar más elevada entonces ya uno puede llegar a un 100 y cada vez que uno de esa persona dejarlo en un 100 más elevado porque ya si ya está en su 100 uno lo puede elevar a otro 100 pues si me entiendes a un 120 que sería su nuevo 100 ¿sí? y entonces en esa medida las personas van evolucionando pero hay seres que lo hacen en una cita o dos hay seres que se demoran más a través del reiki el proceso es un poco más lento porque el reiki requiere mínimo cuatro citas de desintoxicación y después de la desintoxicación una cita mensual o quincenal dependiendo de cómo sea el proceso de la persona para trabajar un proceso en específico ¿sí? si el proceso es a nivel de cuerpo físico pues por ley de evolución es más lento ¿cierto? pero si el proceso es del campo espiritual por ley de evolución el proceso es más rápido entonces dependiendo del nivel de conciencia y dependiendo de la energía de ese ser los procesos pueden ser más lentos o más rápidos o sea que nos conviene estar en una frecuencia elevada en un nivel de conciencia elevado porque así es cuando todo sale más rápido ¿cómo todos nosotros seres humanos podemos hacer magia? ¿cómo hacemos la magia? a través de mantenernos elevados o sea porque de esa manera todo fluye ¿sí? que necesito evolucionar dinero esté tranquilo y en armonía que el dinero fluye o sea todo que necesito deseo conectar una pareja esté en armonía con el tema de pareja y eso fluye ahora ¿qué me impide a mí evolucionar en esos temas que de pronto yo tengo estancados eso es una tarea escriban esos temas en los que de pronto nos sentimos como estancados y atrancados ¿sí? observemos cómo es ese entorno entonces por ejemplo a nivel laboral entonces ah que siento que no estoy vendiendo lo suficiente ¿cierto? bueno entonces mire su entorno ¿qué personas alrededor tienen tóxicas? las personas tóxicas las personas tóxicas pueden contribuir en disminuir nuestro nivel energético porque se pueden volver sanguigüelas ¿con qué seres nos queremos relacionar? eso es súper súper importante ¿sí? personas tóxicas número dos personas envidiosas porque finalmente terminan siendo tóxicas también tienen también ese poder de creación que es energía no te chupan o sea las personas tóxicas porque drenan la energía y se pegan como una sanguigüela pero las personas envidiosas porque te están ensuciando tu campo abrigo a través del pensamiento ¿cierto? ahora en la medida en que yo soy capaz de sostener mi energía en mi campo abrigo yo llego a un nivel de protección tal que toda esa energía me repele pero para eso yo tengo que estar mínimo en la dimensión 10-12 ¿sí? para yo poder empezar a repeler igual por ahora también existen goticas bioenergéticas que nos ayudan en ese proceso ataques psíquicos externos entonces pueden tomar menta por ejemplo es en general de menta se toman cuatro sprays seis veces al día y con eso uno controla su energía para evitar que se los baje la frecuencia que da mucho ataques de brujerías energías negativas y todo eso turmalina negra cuatro sprays cuatro veces al día se toman y eso genera un campo unificado que limpia inclusive la energía ¿cierto? ¿para cuál la turmalina negra? brujerías bloqueos de energía negativa hasta procesos de depresión ¿sí? turmalina negra y la energía del cuerpo está bajita equinácea sube las defensas miren que es todo un complemento o sea no es que no solamente que yo voy a estar bien a nivel mental tengo que estar bien a nivel emocional tengo que estar bien a nivel del cuerpo físico por eso también es importante mover el cuerpo ¿sí? hay que mover el cuerpo mover el esqueleto ¿para qué es la equinácea? subir las defensas esas se toman quince goticas tres veces al día por un mes ¿qué más? quince goticas sí tres veces al día por un mes disueltas en agüita es como un regalo de amor que nos vamos dando en ese proceso de fluidez en ese proceso de disueltas ¿la menta cuánto es? cuatro menta cuatro spray seis veces al día eso es indefinidamente porque es que no falta el desempleado seis veces al día no toca y la normalidad ¿sabes que me mandaron mucho? a que le hiciera el día de hoy me mandaron que le hiciera mucho limpiar el negocio con albahaca porque tenía que endulzar mucho la energía porque estaba muy pesada o no no sé pero también muy deza porque debe ser muy deza porque de todas maneras este ser de luz que le hiciste volver a contratar que quise volver a aprender de él es muy denso y entonces me mandaron un áncher y al me lo andaba mucho que mucha albahaca y no la he hecho porque todavía está él ahí pero yo mañana voy y la hago voy a dar una limpieza después le empiezo a echarle bastante albahaca y bañitos dulces romero un vaporcito romero también mirto mirto rompe la energía de la mañana de mirto entonces puedo hacer un vapor con mirto y riego sí claro y un vapor claro para que caliente y baño y baño yo también es que también me mandaron para mí noche hace mucho porque ¿sabes qué me decía Yajé? Yajé me decía es que tú te mereces porque tú eres una buena persona mereces estar muy bien mereces que te vaya bien en la vida pero entonces haga caso se le dio se le advirtió haga caso haga eso hágase los bañitos me dijeron me van a tomar mucho bañito de plantas dulces hágase los bañitos hágale bañito al negocio con albahaca todo si me mostraban me lo mostraban a veces es que él ni quiere tomar el viaje siquiera o sea no se va a curar porque no quiere cambiar no quiere hacer un proceso a veces ni siquiera no tiene que ser con el viaje tiene que ser que en su vida misma tenga la conciencia de poderse transformar así sea que vaya y tome aromática pues lo que sea pero si tienes el proceso de reflexionar esa aromática le va a servir como nunca en la vida sí o sea puede ser una persona que vaya y tome ya día y noche pues uno tiene un propósito claro no va a dejar entrar si la vecina no va a acabar sí exactamente entonces entonces por eso es importante rodearnos de seres que siempre estemos en constante crecimiento desarrollo evolución gratitud en amor en armonía o sea es muy importante porque nosotros también necesitamos por ley de evolución trascender muchos arquetipos del inconsciente colectivo entonces por ejemplo la tiranía es uno de los procesos que más bloquea ser tirano porque desconecta inmediatamente el amor la tiranía aporre al otro sí entonces miren miren que es algo súper súper peso a nivel laboral que se maneja esa energía del dinero que es tan sagrada pero miren cómo se maneja a través de un masculino tan oscuro que te dice ah yo te voy a pagar el salario mínimo y por salario mínimo la ley dice que vos tenés que trabajar ocho horas diarias entonces seis por ocho cuarenta y ocho porque tiene que ser de lunes a sábado o sea cuarenta ocho horas diarias entonces vos tenés que irte a tal hora si no te vas a tal hora entonces entonces no te descuento qué tiranía cuando uno puede vivir en armonía estar en amor y comprender que el hecho de que una persona sea un jefe no quiere decir que tenga que generar esa presión en la otra persona para que funcione es que además no va a funcionar sino que lo que va a generar es un resentimiento y si lo que genera es un resentimiento entonces pues qué energía viene para nosotros es muy fuerte entonces qué hay que hacer siempre estar en una energía de compasión y de amor o sea cómo me gustaría que hicieran las cosas conmigo eso nos lo invita a hacer la ley de evolución cómo quisiera que las cosas me las hicieran a mí y de esa misma manera yo las doy ¿sí? es muy importante que tengamos claro ese ese cómo se dice eso ese precepto porque porque en la medida en que nosotros nos movemos así evolucionamos más rápido ¿y por qué evolucionamos? porque estamos pendientes de los arquetipos desde el inconsciente colectivo que nos limita que ahora ya está bueno disparémoslo y volvamos a poner algo me dicen las flores seis veces al día la turmalina negra ¿cuántas, nena? lo que debería ¿qué pena? la turmalina negra la turmalina negra la turmalina negra